Iberia ha cerrado la compra total de Europa por 400 millones de euros, a los que se suman los 100 millones que ya pagó el pasado mes de agosto, con lo que la cuantía total de la compra alcanza los 500 millones de euros, la mitad de lo que había impactado en noviembre de 2019 antes de la pandemia. Con esta operación, el grupo matriz al que pertenecen Iberia y British Airlines se convierte en el accionista único y se cierra una operación que llevaba más de tres años abierta y que se ha renegociado varias veces. El acuerdo definitivo está sujeto a la aprobación de los supervisores, que podrían tardar hasta año y medio. El grupo que dirige Luis Gallego pagaría los primeros 200 millones de euros cuando reciba el visto bueno, 100 millones se abonarán a la familia Hidalgo, propietaria de Europa, en acciones y los otros tienen efectivo. Esta mañana se ha conocido que el grupo ganó el año pasado algo más de 430 millones de euros, con lo que remonta el bache de dos años provocado por la COVID, que le llevó a acumular pérdidas que rozaron los 10.000 millones. En total facturó 23.000 millones de euros, casi tres veces más que en 2021, por el fuerte aumento de la actividad.